Ya estoy aquí, bienvenidos amigos, disculpad lo primero, he tardado un poquito más del habitual, vamos a empezar como ya sabéis a las 4, pero he tenido un incidente, como ya sabéis y he tenido que moverme, hola Tanasu, ¿cómo estás? Bienvenido, he tenido que moverme un poquito para hacer unas compras, así que no me ha quedado otra que empezar más tarde, ¿vale? Luego, un juguete que tenemos que pertenece a Xbox, he hecho un unboxing rápido para que lo podáis ver en Youtube, por si queréis verlo, un unboxing del Xbox Controller Elite, que la verdad que está muy chulo y nada, pues ya tenemos para esta noche, para poder seguir jugando a Light of P, jugamos Spiderman, como ya sabéis hoy, esta noche seguimos con Light of P, mañana si no nos hemos terminado hoy Spiderman, continuamos con Spiderman y lo poquito que nos pueda quedar, tenemos un 67%, pero hemos hecho prácticamente todo lo secundario, con lo cual muy bien, gracias mi vida, yo sería mío si la gente dejara de entrometerse Bueno, saludos, Tanasu, Héctor, ¿cómo estáis? Bienvenidos, muy buenas, Ecento, grande, juegazo, sin duda, juegazo, yo lo estoy disfrutando mucho la verdad, independientemente de, a lo mejor, pues bueno, las quejas que pueda tener, como veis hemos completado todas las misiones secundarias que ofrece el mapa, o sea, ese 67% podríamos decir que es de mapeado, prácticamente que de misiones secundarias, solamente tengo una misión bloqueada, que no sé cuál es, supongo que no la darán ahora, según avancemos en la historia y en cuanto no la den, pues la hacemos y ya está, porque el resto de misiones, como veis, la tengo completa, así que perfecto, perfectísimo, perfectísimo chicos, así que irnos a historia, es básicamente lo que tenemos que hacer, porque poco más nos queda, de los trajes los tenemos también muy avanzados, 84, 90, tecnología también, como veis me quedan 4, 1 punto de habilidad por cada rama, artilugio igual, me queda solo por modificar 3 artilugios al máximo, pues ya están al máximo también, no, ya los tengo al máximo todos los artilugios, mira, los artilugios los tengo todos al máximo, entonces habilidades igual, me quedan muy poquitas, porque estamos a nivel 51 y el nivel 60, o sea que nos queda, nada, 9 niveles, y en cuanto lleguemos a esos 9 niveles, 100% del juego, chicos, adentrémonos, ese Rubén, que pasa, como estáis, adentrémonos en la aventura de Speedy, amigos, disfrutemos de Spider-Man, otra tarde más, y el jueves tenemos a Landway, estreno, estreno, estrenazo, jugaremos a Landway en PC, así que espero que os mole, y cuento con vosotros el jueves, por la noche, si es que sale a las 12 en PC, si no, pues de madrugada, si no, pues al día siguiente, ¿vale? Vamos a ver, que nos depara el destino hoy, ¿verdad? Misión principal. A las 6 de la mañana. Pues empecé también entonces, si en consolas a las 6 empecé también. Pues el viernes, chicos, el viernes, lo jugamos el viernes y ya está, sin problema. Harry está otra vez jodido, ¿eh? Harry está otra vez jodido. Cuando podáis me decís si está todo correcto, si vamos bien de volumen y todas estas cosas, directo a las 6 de la mañana. Podría cancelar el fútbol, no sería ninguna locura. ¿Qué tal lleváis el día? ¿Qué tal va el martes? Y repito, disculpad por haber llegado un poquito más tarde. Pero luego ya, os digo, he tenido que salir fuera a comprar el mando para tenerlo para esta noche, para el directo, para poderlo disfrutar, renovar el mando. Y, bueno, pues me ha entretenido más la cuenta. Eso me estás... Dudo que haya sido un accidente. Conor no quiere que le sigan. Ha destrozado una tubería del alcantarillado. Querrá inundar los túneles a su paso. ¿A dónde vas, Doc? Por cierto, tenemos buenas nuevas. Habéis oído la noticia, ¿no? Del multi-stream. Disponible el multi-stream, chicos. ¿En serio? Twitch permite el multi-stream. Ahora la pregunta es... ¿Quedríais el multi-stream? Ja, ja, ja. Podríamos hacer stream aquí y en el mismo tiempo. ¿Qué os parece? Seguro que Norman montó este sitio para Conor's. Debería ser clandestino. Hay una serie de normas. Pero... ¿En qué estaría trabajando Conor's para Norman aquí abajo? Esto da mucho para analizar y pensar. Ramen barato y pizza vieja. Reconozco demasiado bien la comida de investigar. ¿Por qué estaba mapeando coordenadas celestes? Claro, por el tema de... De Venom, ¿no? Este símbolo... No sabía que Conor's estudias idiomas antiguos. Porque no sé si en algún momento dicen la... De dónde proviene, ¿no? Me gustaría que la gente de YouTube que me veáis en diferidor... Saber algo de vuestra opinión. Pero bueno, creo que esto va para... ¿Una sala blanca? Y hacer un vídeo. Espera. Eso es el acelerador de partículas de la fundación. ¿Konos lo usó para analizar un mineral? ¿He sido yo? Genial. Se ha ido la luz. Bien. A ver qué tenemos por aquí. Así no es. No. ¡Bien! ¡Eh, doctor! ¿Viene a su revisión anual? ¡Yo me ocupo! ¡Oh, no! ¡Ah, vale! O sea... Eso es un... ¡Una... ¡Una...! ¡Ya hemos pasado por eso antes, Conor! ¡Si está ahí! ¡HOLO! ¡Muy bien tu ayuda! ¡HOLO! ¡Me ha caído! ¡Es mi momento! ¡Usted es Kurt Connors, un diéntico brillante! ¡Ha cometido errores! ¡Pero no tiene por qué acabar así! ¡Es así como quiere que a su familia le recuerde! ¡No puede volver con ellos! ¡Piensa en su mujer! ¡En su hijo! ¡Necesitan! ¡No permite que su hijo crezca sin su padre! ¡Tiene que luchar por él! ¡No puede volver! ¿Qué tal todo, tío? ¿Tuviste el lío ayer o qué? Pero ya no te he volvido a ver, tío. ¡Qué guapo que está, tío! ¡Qué guapo que está! ¡Ya podríamos haber terminado! ¡Quieto! ¡Ya le he salvado antes! ¡Volveré a hacerlo! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Acabamos de empezar! ¡Hoy hemos empezado también tarde nosotros! ¡Ah, no! ¡Qué buena esa parte, eh! ¡No estoy de humor para que un lagarto con mala baba destroce Nueva York! ¡No pienso permitirlo! ¡Alto! ¡Le hace daño a la gente! ¡Vente! ¡Genial! ¡La policía está aquí! ¡Vente! ¡Atrás! ¡No! ¡No! Veamos el espacio! ¡Real! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Sal de! Yo me encargo, agentes. ¡No estáis ayudando! ¡Será una broma, Conor! ¡Suscríbete al canal! ¡Que todos retrocedan! ¡No! Tío, me cago en la leche, macho. ¿Me ha hecho ahí un giro de repente? ¡Hola, Rafael! ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué me ha hecho ese fallo, tío? ¡Yo me encargo, agentes! ¡No estáis ayudando! No me lo puedo creer, tío. No creo que le faltará mucho, ¿eh? ¡Conor, será una broma! ¡Lo pierdo! ¡Sabe que no quiero hacer esto! ¡Pero no se mueva! ¡Cazadores! ¡En serio! ¿Lo habéis buscado? ¡Malditos cazadores! ¡Deje que os apartarais! ¡Vamos! ¡Quiero estar arrastrando de perseguir a Lissar! ¡Tengo que alcanzarlo! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Cómo que dices? Pero... Pero si está al lado mío, ¿no? Bueno... Me ha hecho topeo, ¿eh? ¡Malditos cazadores! ¡Dije que os apartarais! ¡Y eso estará arrastrando de perseguir a Lissar! ¡No! ¡No ha tenido tiempo para esto! ¿Otra vez? ¡Ya, chaval! ¡No va! ¡Cómo va de rápido el bicho, ¿no? ¡Malditos cazadores! ¡Deje que os apartarais! ¡Y eso estará arrastrando de perseguir a Lissar! ¡Tengo que alcanzarlo! ¿Y qué estoy haciendo mal, tío? ¿Qué estoy haciendo mal? No voy tan lento tampoco, ¿no? ¡Malditos cazadores! ¡Deje que os apartarais! ¡A cara no lo pierdo ahora que voy bien! ¡A cara no lo pierdo ahora que voy bien! ¡No lo pierdo ahora que voy bien! ¡No lo pierdo! Vale, ahora... Ahora sí lo hizo mal, pero antes... ¡Mue, macho! ¡Malditos cazadores! ¡Dije que os apartarais! ¡Y eso estará harto de perseguir a Lissar! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Connor! ¡Alá va! ¡No pones a su piel! ¡Se han desviado las hojas! ¡No pienso perder el antídoto! ¡Gol! ¡Ah, mierda! ¿Qué piensas hacer ahí arriba? ¿Ir volando? ¡No hay salida! ¡Konor! Eres una criatura muy hermosa. ¡No hay salida! ¡SIMS, arriba! ¡Essovis! ¡Ah! La regeneración mola y a la vez es asquerosa. Vale. Si tengo que hacerle daño, lo haré. Todas las veces que le he ayudado, debería demostrarme el favor para variar. Esta es la mía. Demasiado débil como para ajustar el control, ¿no? Voy a tener que pegar. ¡Buen tortado! ¿En serio? La cola se pasa la evolución de tres pueblos. No me extraña que su familia lo avanzara. ¡No es lo bastante fuerte! ¡No tienen miedo! ¡Y ustedes lo saben! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo seguir así para siempre! ¡Ni siquiera lo hago por mí! ¡Corre, le necesita! ¡Se acuerda de él! ¡Se muere, doctor! ¡No puedo perderle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡No está el carajo! ¡No va todo! ¡No va a final! ¡Qué tal la gente de las partes! ¡Necesita el traje! ¡Y necesito su ayuda para dárselo! ¡No, pero si no lo ves! ¡Un poco con el otro! ¡No, no! ¡No están las cartas! ¡La boca! ¡Puedo indistarle el antídoto! ¡No las sentías si me acerco lo suficiente! ¡No! ¡Me han matado, tío! ¡No! Tenía que haber echado la furia ¡A los caras no! ¡No lo creo! ¡No es fácil como para recuperar el control, ¿no? ¡Vamos a tener que pegar un buen sordazo! ¡No me extraña que su familia lo abandonara! ¡No es lo bastante fuerte! ¡Y me tienen miedo! ¡Y ustedes lo saben! ¡Váame! ¡Tocas al caso! ¡Gracias! 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 ¡Que mal, tío! He fallado los tres agarres y los he fallado, macho Para tirarle al suelo a Holandre ¡Todas las veces que le he ayudado! ¡Triate volverme al favor para variar! ¡Gracias! ¿Por qué tenía que salirle otra cola junto ahora? Haciendo débiles como para recuperar el misión, ¿no? ¡Voy a tener que pegarle un buen tortazo! ¡No me extraña que su familia lo abandonara! ¡No es lo bastante fuerte! ¡Me tienen miedo! ¡Y ustedes lo saben! ¡No dejaré que se me acerque con esa cola! ¡No puedo seguir así para siempre! ¡Ni siquiera lo hago por mí! ¡Corre, le necesita! ¡Se acuerda de él! ¡No me dará con esa cola llena de fuego! ¡Se muere, doctor! ¡No puedo perderle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Necesita el traje! ¡Y necesito su ayuda para dárselo! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Aaah! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡Vámonos! ¡No puedo ayudarle! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿De dónde has sacado eso? De Harry Osborn. Digo que usted lo diseñó. Ven conmigo. Lo que imaginaba. Gracias. Está funcionando mal Twitch, ¿no? No, por lo que estoy viendo, ¿no? Fascinante. ¡Disparad! ¡Vamos! ¿Qué es esa cosa? El fragmento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos simpionte. Lo que hace es aterirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborn. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. Yo estaba herido y... Y te eligió. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió, doctor. Así que sea mejor Spiderman. Objetivo avistado. Perseguidlo. MJ, me alegro de que hayas llamado. ¿Cómo estás? Bien. Guardando más cajas en casa. Acabo de ver si Harry está... Pero, ¿cómo estás tú? He visto lo de la persecución con Lizard. Estoy genial. Conor se está curado. El traje sigue a tope y... Por lo visto, se llama simpionte. Ah, y es extraterrestre. Soy el locurote, ¿eh? Espera, ¿qué? No pareces preocupado. Me preocupa un poco, pero... No habría podido detener a Conor sin él. Peter, destrojasteis media ciudad entre los dos. Es que, ¿no viste lo que hicisteis en el museo? No, la verdad me sorprende que no muriese nadie. ¿Yo no? ¿Y sabes que debía curarle como fuera? ¿Crees que debería haber dejado que siguiese destruyéndolo todo? Eso no es. Voy a quedarme trabajando el resto de la noche. Por fin, estoy inspirada para escribir algo que le guste a Jonah. Quizá te lo pueda enseñar si te pasas luego por aquí. ¡Búscale a Picard! ¡Dale tres de las entregas! ¡Tiempo a solas le vendrá bien! Mientras tanto, a ver a quién podemos ayudar nosotros. ¿A quién vamos a ayudar? Se hemos hecho toda la secundaria, ya. Bienvenido. Gracias por ese palo. ¡Y ya hemos hecho toda la secundaria! ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien quiere que ayude? Mientras puedes probar otro. Pero si ya tengo todos los estilos de traje desbloqueado. Dame nuevos, porque si no, no puedo probarlos. A ver. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No puedo hacer nada. El juego no contaba con que llegara yo aquí con todo hecho. El juego no contaba con ello. ¡Me cago en! Me dice, no, mientras hacemos un paseo. Ah, vale. Conmoción en la lonja, gente. Con aparición de Lizard. Debo admitir que esperaba de verdad que fuera un villano que hubiéramos dejado ya atrás. Por suerte y como siempre, nuestros dos Spiderman estaban allí para solucionarlo. De paso, el Spiderman joven se embarcó unas acrobacias acuáticas impresionantes. ¡Doctor Vodka! ¡Mir vas a crack! Llegaste justo, ya has, llegaste justo, Peter. Llegaste justo, justo, gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Acá estáis dándole callito. Aquí estáis jugando. Nada, mira, le limite de la Banger. El edificio de la Banger. No me ha fijado nunca. Vamos a ver qué tienen arriba el edificio de la Banger. A ver. Ya podría tener algún guiño o algo, ¿no? Una caja en real. Mira vuelta que hasta allá me ha saltado. El juego yo creo que no contaba con que te hubiéramos hecho ya todos, ¿ah? Nos faltan ahí menos. A ver. ¿No me deja viajar rápido? No, no me deja viajar rápido. A ver qué he decidido para su artículo. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Creo que va a ser una recta final trepidante de misiones principales. Pero como decía antes, como hemos hecho casi todo lo que es el mapeado, ya solo nos queda la principal. Y una misión que todavía no lo ha desbloqueado. No sé a qué nos llevará esa misión. No sé a qué nos llevará esa misión. ¡Súper Spiderman! Madre mía que me acabo de meter de un viajecito volando desde la otra punta del mapa. con el traje es epic que lo distribuye no sabía que era epic que lo distribuía no me he mirado quien lo distribuye todavía no creo que me den clave ya me dieron en su momento para forna y no vuelto a pedirles nunca nada más cuando era salvar el mundo los primeros canales que tuvieron el no tienen tantas armas pues lo miraré gas lo miraré a ver lo miraré lo que no sé si tengo por ahí el contacto la verdad te mentiría si te digo lo contrario tengo que mirarlo voy a comprobarlo no puedo salir por las ventanas las escaleras son mi mejor baza ¿dónde estás, Peter? ¿no has llamado a Peter? tendrá que... deja un mensaje Peter está durmiendo ¿por qué no nos hemos enterado de él? ¡Cazador caído! si tienen cubiertas la entrada y la puerta atrás ella quizá pueda ir por el sótano por favor no sueles gracias vamos a ponerse y voy con el trabajo de Bit todavía no la había mirado porque no sabía si a través de insomnia lo que pasa es que si es verdad que momento se contacta con la auditora perfecto truco se que es insomnia ¡qué! ¡alto! pero no sabía que lo distribuía aunque sí que tengo claro que lo quiero para PC que iluminación más guapa que tiene ha bajado por la calle de al lado si no encuentro a Pit antes que ellos un momento voy a mirar si alguien pregunta te lo cargas Reven quiere a la araña y nada puede detenerlos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? ¿Quién ha derribado a Cedros? No está claro seguid en vuestras tonas si encontramos algo en la casa os avisamos ¡Ratividad! ¡Vamos! ¡Hay alguien aquí! ¡En su busca! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues no me mandes callar! ¡Entre y cállese! ¡Va a la zona de construcción! Pete está ahí delante en esa obra nueva. Si vuelve otra vez por aquí, aseguraos de no disparar más de dos pilotes. Está cambiando. Creo que necesitaremos más. Dos pilotes. ¡Sol! ¡Sos Santa Langway! Que es un típico juego que no me importa tampoco pagar por él porque normalmente es menos mainstream y venden normalmente poco sabes que que cualquier ayuda siempre les puede beneficiar al final Speedroman se va a hinchar a vender, ya ha vendido dos millones y medio y y sin embargo pues Alan Wade venderá muy poquito le pasará lo mismo que de Bill Whitting y luego estaremos esperando una tercera entrega después de que a lo mejor no llegue ni a pedir millón ¿sabes? esto suele pasar luego estamos deseando que saquen una nueva entrega y que a lo mejor no ha dado con con las cifras ¿no? que se esperaba ¿no? como juego porque al final ellos tienen que cubrir unos gastos y esperan unas ventas y a lo mejor no llegan a ellas yo espero que al menos su millón se te venga que no nos pase como con Devil Whitting que Devil Whitting vendió una mierda y ahí estamos esperando todavía de Bill Whitting y lo vi ayer que buena noticia ¿verdad? a ver que tal la serie a ver si la hace un podrio tío espero que hagan una buena serie tío o no qué significa terrorismo eso qué significa no no por Espero que Pit esté ahí detrás. ¡Equipo 5, en marcha! ¡El resto sigan sus posiciones! ¡Equipo 5, en marcha! ¡Equipo 6, 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 en marcha! Cuando lo encontréis, ella andará cerca. Proedmelo a los dos. ¿Dónde vas, amigo? ¡Hey, Dino! ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué está todo, Dino? ¿Qué está todo, Dino? ¡Peter! ¡Ven conmigo! Tiene como el cerebro, Peter. ¡Ay! ¡Una cara de chile! ¡No me lo vi! ¡No me lo vi! ¡No me lo vi! ¡El rostro! ¡Miles! ¡Arriba! ¡Ve a por él! Perdón, llego tarde. ¿Qué narices le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene algo que ver con ese traje. Se llama Simpionte. Es alienígena. ¿Qué? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, Miles. Por favor. Eso intento, MJ. Yo me ocupo. ¡Es Bitterman! ¡Soy yo! Me lanzó una capa de alcantarilla. ¿Seguro que te la lanzaba así? Bastante seguro. Se paró fuera del túnel de Finsboro. Allí hay cazadores por todas partes. Voy para allá ahora. Que los cazadores no vuelvan a huyentarlo. ¡Tú puedes! ¡No! ¡No! ¡No se va! ¡No! No se va por el polvo. ¡Ay! ¡No se va por el polvo! ¡Necesito! ¡No se va por elevarte, ¿verdad? ¡Es Bitterman! ¡Para! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Mira que antes ya pensaba que era raro, pero esto es otro nivel. Es casi como si no estuviera aquí. ¡En la mira! ¡Hala, hala! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡Vamos, despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la ONI sin mi tutor favorito? Ya casi estoy, Mai. ¿Cómo está Peter? ¡Enfadado! Y no escucha nada de lo que digo. Entonces quizá debamos probar otra cosa. ¡Te admiten sugerencias! ¡Inciendo posición! ¡Ayudable! ¡Está a tiro! ¡Soy yo! ¡No! ¡Priparad las huletas! ¡Priparad las huletas! ¡Miles! ¡Miles! ¡Enciérranos a Pithy a mí en el túnel! ¡Sí! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Lógaré hacer que reaccione! ¡MJ! ¡No sé si eso es una! ¡Dúntadlo, Miles! ¡Madre mía! ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. ¡Espera! Yo... solo quiero hablar. ¡No quiero hacerse daño! ¿A dónde vas? ¿Cómo van progresando? Se le va viendo de vez en cuando ahí. Todo zumbado. ¡Para! ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! No. ¡Para! ¡Estúpido! No hay ningún spoiler, ¿no? Como tal voy a ir con ella a favor. ¿Con dos Ss, no? ¿O sin dos Ss? Es con dos Ss, ¿no? Digo, es con una S, ¿verdad? Sí. Mierda, no sé. Mierda, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo era, Star Wars? Mierda, hay que buclearlo. Malditos. Mierda, hay que buclearlo. Es un pedazo de gráficos del nuevo Star Wars, ¿eh? ¿Beat? A ver qué dice la gente Parecía un blaster ahí, con esa paleta de colores, blaster Sé que aún estás ahí, Peter Sé que sí que estás ahí Cómo la ha puesto Arrow, ¿no? La paleta la ha dado, tú MJ, ¿alguna novedad? O sea que Arrow no tenía nada He encontrado Peter, pero... ¿Eso es bueno? No Voy a intentar despertarlo ¿Puedes retener a los cazadores un poco más? Lo intentaré Ha puesto lo mismo aquí en Arrow ¿Sabes? Estamos armando un buen jaleo, la policía no tardará en venir ¿Ahora tienes miedo, Aranita? Solo os advierto de que como os despistéis vais a acabar teniendo público ¡Arriba! Muy bien��уешь Perdón ¡No veo! ¡No! 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 M$J, ¿se ha despertado ya, B? ¿Pain, no te... ¡Espierta! Necesito... M$J, ¿se ha despertado ya, B? ¡Ah! ¡Vale! Tengo que entrar pronto, cuando termine con estos tíos. ¡Disparad! ¡Ojo con la jera! ¡Ahí arriba es peligro! ¡Ah! ¡Esalid, irmán! Oh, no. ¡La grúa no responde! ¡La grúa no! ¡Tocorro! ¡Va! ¡Tocorro! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Aguanta! Ese José Miguel. Buenas. ¿Cómo van esos mandos? ¡Bien! Esta noche probamos el otro. Aquí tengo el mando. ¡Para de probarlo, a ver qué tal! ¡Cómo jugar temprata! ¡Ábrelo! No, al final me he comprado uno. He comprado el élite. He comprado el mando élite. He vendido los mandos viejos que tenía. Voy a comprar el mando élite. Bueno, juegos he vendido también. He vendido un montón de locas. Y así como me he podido... ¡M.J.! No me he perdido nada. Mi marido me persigue. Mi marido me persigue. Bueno, marido... ¡Ooo! ¡Pareja! ¡Cranche! ¡Cranche! ¡Déjame! ¡No me iré y mires! ¡No me iré y no me miré! ¡No me iré! ¡Míme! ¡Dios mío! Aparece una mandosa de deepest. ¿En serio? ¡Vale! ¡Puedo salir por ahí! Espero que te apañes mejor que yo, Miles Hemos registrado el túnel Ha huido De momento No tengo las palancas Es la versión que viene sin palanca La de palanca valía 180 Me he comprado la de 120 Porque las palancas ahora mismo No las uso Entonces, bueno Más adelante ya me compraré las palancas Las puedo comprar luego aparte Cuando las vea que estén con casi banalitas Las compré ya Me espero a alguna oferta Es la edición que viene sin palancas Las tienes que comprar aparte Así que nada, ya las compraré Pero bueno, las calidades se notan, eh O sea, la sensación Que te dan todos los botones de firmeza De dureza No tan plástico La verdad He terminado dormido en un banco del parque Y por qué me siento como si me hubiese echado la siesta del siglo Aunque a menudo... ¡Saltado! Miraste más Pit Necesito que me devuelvas el traje Papá está trabajando en una nueva cura Pero... No sé No necesita Devuélvemelo Por favor Alerta de Ryuki Bien, tío, bien No No Espera Lo ha publicado sin que me llese yo antes Me van a dejarlo todo en hoy día Hoy martes Como sociedad Debemos reevaluar el concepto que tenemos de los héroes Gracias, máquina, por preguntar Espera Cállate, señor Que ya si acaso yo No se puede cambiar el traje De Peter No, pero déjame comprarlo, hombre Si además no quiero con Peter Quiero cambiar el otro ¡Me quemé! Nada No me deja ahora Más adelante Bueno, pues voy a modificar Las habilidades de... De Miles No, no me deja tampoco Las tengo bloqueadas por el comentario Por primera vez Vas a llevar razón Spider-Man es el malo Ha trasplado a Spider-Man Por las calles En una de las muestras más patéticas de heroísmo Que he visto jamás Carlos, ¿cómo estás? ¿Ha sido heroico destruir valiosas antigüedades del museo? ¿Ha sido heroico demoler bloques enteros? ¿Dañar las infraestructuras? ¿Y costarle millones al contribuyente? ¿Y qué hay de las docenas de agentes de la ley heridos al intentar resolver un problema de Spider-Man? Por supuesto, no estaba solo en esta terrible pantomima Los cazadores Sí, Diego, sí que la hay Sin rendir cuentas a nadie El nivel de devastación que han sufrido los vecinos de esta hermosa ciudad es insoportable ¡Basta, por favor! ¿Cuándo harán su trabajo nuestros queridos políticos? No podemos esperar más ¿Pronto? Podría ser demasiado tarde Básicamente, la diferencia que hay con el mando normal es el ensamblaje El ensamblaje, o sea, quiere decir La forma en la que está ensamblado y todo En el que están las soldaduras Las palancas Los materiales utilizados para este mando No son los mismos que utilizan para un mando convencional Aunque estéticamente y el diseño tú lo ves Y te puede parecer exactamente igual Ya te digo, el ensamblado no es el mismo Simplemente Bueno La cruceta es lo de menos, ¿vale? La cruceta es lo de menos Que todo esto aparte lo puedes mover Esta palanca la puedes poner aquí O esta aquí Y lo puedes poner como en play, ¿vale? O sea, puedes cambiarlo Pero luego es que además el ensamblaje de todo Tanto de los botones como de la rugosidad de por aquí y demás Se nota bastante, ya te digo Luego tiene aquí los dos huecos para las palancas Si las quieres añadir Que ya te digo, son 50 pavos más Pero bueno Yo en mi caso ahora mismo no me urge Para shooter viene bien Pero ya te digo, sobre todo es el ensamblaje Está hecho de, digamos, de otro material Y las costuras Las costuras No están hechas en cadena De hecho hay un vídeo En el que se ve como está hecho el mando Y mola bastante Como lo Como lo montan Como lo preparan Y lo bien hecho que está Sí, es de series A ver Lo que pasa es que este es el Elite Que el Elite es bastante caro O sea, hay consolas Como digo yo A este precio O sea Yo no sé si hay algún vídeo Donde te enseñen Pero ya te digo Yo recuerdo haber visto uno De Microsoft Voy a poner aquí X4 Channel Official Control Elite 2 Serie 2 Aquí Core 2 Aquí no sé si te ponen Si más o menos Te hace una idea De cómo viene ensamblado Pero Y te viene como el despiece En el trailer Por lo que estoy viendo O lo adjunto ¿Qué más tengo Pål と? ¿Qué más tengo ¿Qué más tengo Mau Q Tcé 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 No te lo explica, ¿vale? Yo he visto otro vídeo En el que sí que te lo explica Mira, esta chica la sigo yo Esta chica la sigo yo Y lo explica muy bien Esta chica se dedica solo a hacer unboxing Tiene dos millones y medio seguidores O algo así, sí, dos millones y medio, filipas Y esta chica Esta chica explica muy bien todos los unboxing Mira, y tiene la comparativa del Elite 2 Core Wireless Pass Potenciador Y esta chica la explica muy bien Pero además sabe bastante de tecnología Es una máquina la tía esta Me encanta como lo hace Mira, os la paso Vamos a hacer un poco de De spam de ella Vale, yo no tengo el maletín ese, ¿vale? Las palancas luego se pueden, digamos, modificar Lo que no tengo yo es el maletín O el maletín lo puedo comprar aparte por 50 euros Yo me he comprado solamente lo que es el Lo que es el mando Porque ahora mismo no No quería gastarme más dinero Ya bastante me he gastado Le puedes recortar el recorrido Esto viene muy bien para shooter Salga Yo tiene este recorrido, ¿vale? Pues tú le puedes recortar el recorrido Para que, digamos, dispares más No tengas tanto recorrido a la hora de disparar Para que corte el recorrido Y lo puedes hacer independientemente Con un gatillo o con otro Esto está muy bien porque normalmente Mucha gente juega con estos juegos de disparos A los juegos de disparos con estos dos gatillos ¿Por qué? Porque estos dos están hechos más para quizá para coches Y no para shooter Aunque es verdad que esto simula un gatillo Evidentemente el disparo se procesa más rápido Con el gatillo acortado Quiero decir con estos dos No con estos dos Con lo cual si tú acortas aquí dos botones Tú ajustas Y puedes acortar la velocidad del gatillo De tal forma que la reacción del gatillo es mucho más rápida Eso está muy bien también Y también batería Va por batería No va por... Esta tipa lo hace muy bien Esta tía lo hace muy bien Claro, claro Por eso, por eso Cadita no Por eso los gatillos para shooter Estos gatillos están recortados Mira, tú fíjate Voy a enseñarlo para que lo vea bien ¿Vale? Para que lo vea bien Mira, este es el recorrido normal del gatillo ¿Vale? Tú, ¿ves? Ese es el recorrido normal ¿No? Entero, ¿no? Pues tienes Tú puedes Aquí Acortar el recorrido del gatillo ¿Ves? Mira ahora Mira el recorrido que le he puesto ahora mismo ¿Has visto? Mira la diferencia ¿Eh? Mira la diferencia ¿Eh? Lo poco que necesito para disparar De recorrido Y este sería el gatillo tradicional de toda la vida Y ahora mira Esos son milisegundos Esos son milisegundos que Para un shooter Pues evidentemente se nota Sí, son... A ver, lo puedes buscar Y hay sitios donde lo puedes encontrar Por cien pavos Yo lo he comprado a 130 Es verdad que lo he comprado caro Soy consciente que lo he comprado caro Pero bueno También lo he comprado con los puntos Que he tenido ahí ahorrados Y las cosas que he vendido y demás Bueno, vamos a la historia Se nota, ya te digo Sobre todo, sobre todo, sobre todo El ensamblaje MJ, ¿qué estás haciendo? Sí, es bonito La versión está así como de dos colores Es muy bonito Lo había en rojo también Es verdad que Para lo que yo uso el mando Necesitaba ya un mando Pro Player Oye, colega ¿Cómo estás? Necesito recuperar el traje Pete ¿Qué recuerdas de anoche? Gracias, Chef Recuerdo sentirme cansado Pete No eres tú mismo El traje te está cambiando Este traje es la razón De que siga vivo Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis Y me cuentas cómo estás? ¡Eh! ¡No! Me estoy partiendo el lomo Intentando salvarte ¿Y esto recibo a cambio? ¡He dicho que no! Vi tu historia Intenté contártelo Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Pete Tu trabajo es escribir la verdad Ya lo hice Y la verdad es Que yo soy el héroe, no tú No, sí No, sí A cortar y todo Ya me he enfrentado al lagarto y todo ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien Iris me ha acompañado a comprarlo Te agradezco Que seas su amigo Os he visto a los dos Crecer juntos Eres casi otro hijo para mí Estoy orgulloso De lo hombre que eres Gracias Señor Osborn De irme No, no, no No, no, no No, 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 no Vete Por favor Harry ¡Que te vayas! No molestas Hay muchísimo trabajo que hacer Y como siempre Me tocará hacerlo a mí Peter No volvió a casa anoche Y no responde a mis llamadas ¿Hola? Estoy en la oficina Dile que venga a verme Ya ¿Por qué nadie puede apoyársela solo? Siempre acabo pingando yo Un parado y todo, ¿eh? Bueno, pues todavía no tenemos desbloqueadas las misiones secundarias Así que vámonos Así que vámonos 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 Tengo una Nada más Todas las demás las hemos hecho Así que viajemos rápido A la principal Como he dicho Va a ir ahora A la recta final Principal 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 Porque Lo habíamos hecho todo Ya lo secundario Le hemos dado un buen Tutel Secundario Te hace nueve años Doraplay Todavía te funciona Hostias No, seguro que está bien Eso es Eso bueno Llámame si lo ves por ahí Gracias Miles Te he estado llamando Durante horas Y nada ¿Sabes que Miles quería cacerarte? Lo encontraré Veré en los espinos ¿A que lo encontraré? Lo tengo todo controlado Miles no deja de hablar De cómo ser mejor Spiderman No del Insti No de sus amigos Solo quiere ayudarte Ahora tienes que Ayudar a Miles ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo he llegado aquí? 60, ¿no? La única vez Que Xbox Estuvo a punto De desbancar A A PlayStation Fue con la 360 Macho O sea Estuvo ahí Ahí De hecho Durante un tiempo Le estuvo ganando La partida Y luego ya Los de Play Se pusieron las pilas Le empezaron a copiar Lo de los trofeos Porque en aquel momento No estaban todavía Los trofeos Pero sí Estaban los logros Y Vieron La fórmula Y dijeron ¡Ostias! 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 Que esto A la gente Le mola Y Los copiaron Y los hicieron Mejor Incluso Es algo Bastante Curioso Porque no siempre Que copias algo Tienes por qué Hacerlo mejor Pues sí Lo hicieron mejor Por lo menos Bajo mi opinión Lo hicieron Bastante mejor Y Equipos Lo empezó a descuidar Tenía que haberlo Tratado un poquito Mejor La verdad Equipos Tuvo el problema De las luces No ha funcionado Tal vez otro Si lo haga Ha funcionado Ahora solo queda Bloquear el resto Eso es He despejado Un pequeño camino Eso le pasó Bastura también La época De las tres luces rojas ¿Hola? ¿Todos estos serán prisioneros? Equipos? Nunca quiso hacer lo de los platinos Porque Con Equipos Era los Milges Pero es que los Milges Primero que el nombre Es como un poco feo Y luego se le fue la olla Y empezaron a poner Los DLCs Dentro de Dentro del propio juego Quiero decir Tú para completar Un juego en Equipos Cuando alguien te dice Yo tengo un juego Completo en Equipos Tienes que tener presente De que Voy adelante De que en Equipos Para completar un juego Significa DLCs inclusive ¿Vale? ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pity, MJ? Más o menos 130 160 Más o menos En Equipos Pero con DLCs inclusives O sea Es una fumada Porque claro Si no quieres jugar los DLCs Te toca pasar por caja Que yo creo que Por ahí va la idea De Microsoft Microsoft cogió y dijo Está la nuestra De esa forma Cogemos al usuario Y lo obligamos A que compres Sí o sí los DLCs Playstation cogió y dijo Bueno Pues Demos la opción De que los logro Vayan aparte Que además Cuenten como un platino Entonces con lo cual Cuando mucha gente Te viene de Play Y te dice No, es que tengo 300 platinos Dice Bueno ¿Cuántos de ellos Son DLCs? ¿Me entendéis? ¿No? Pues claro Como número Queda más bonito El de Play Y sin embargo El de Equipos Queda más feo Por no hablar De que te obliga A pasar por caja Y lo digo Como jugador Más de Equipos Que de Play Soy más de Equipos Que de Play Bueno Si yo lo sabe Es el mundo que me conoce Yo soy un jugador De Equipos Y es donde más tiempo Paso Y con el mando Que te haya hecho Más mapaño Y Más yo con los dos Pero bueno Prefiero el de Equipos Yo tengo De 360 De 360 Unos 60 DLT Diría Unos 40 Claro Es que los DLCs Son una mierda Bueno Al final Hay algunos Yo me acuerdo De Halo De Halo Creo que fue El 3 Que llegó un momento Que dije Bueno ya está ¿No? O sea Ya han terminado Y un año después Dos años después Me sacan un DLC Digo yo ¿Otra vez? Si no me apetece Jugar ¿Qué? ¿Otra vez a pasar por carro? Uy Tienes razón Los pequeños Son más rápidos Me pasó lo mismo Con el Sported Vale Dos Tecnología de Oscar ¿Para qué la necesitan? Hostias tío A mí ya no me apetece Jugar este juego A lo mejor ya Me lo pasé muy bien Yo supía Metí 200 horas Pero es que no me apetece Y como estaba enganchada En aquella época Los logros Pues como que te obliga ¿No? Pero bueno Eso ya es problema mío También Entonces ya A partir de ahí Porque cuando dije Hay que cambiar la mentalidad Y dejé La división De los logros ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuatro millones? ¿Qué? Chachito Cocinas de Halo 4 Vendió cuatro millones ¿Por qué me encerraría? Aquí Craven Quiero ¿Por qué me encerraría? ¿Por qué me encerraría? ¿Por qué me encerraría? ¿Por qué me encerraría? En mi punto de vista personal No me encerraría Paola La mayor cagada De Microsoft ¿Qué visto en los últimos años? Ya Tutuar Creo que ha seguido Haciéndolo muy bien Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores Mejor, pero no bien Tengo que encender los demás Sí, sí Uno más Sí, algún juego de equipo ¿Todo es completo? Ah, 100% Hombre, sí De hecho, yo creo que tengo el Assassin's Creed League al 100% Lo que no lo comprende fueron dos trofeos, pero al 100% sí que lo he hecho El mapa lo tengo al 100% de Assassin's Creed Me quedaron dos grosores ¿Que los podía haber hecho? Sí, pero es que, ya te digo, hace mucho que no... Que no me pongo con los groschorras El último juego que completé fue, yo creo que... De decir... ¿Cuántos puntos tengo? 250.000 o algo así 250.000 creo que tengo 250.000 o 270 Se puede buscar, eh Yo lo tengo abierto el perfil, eh Tanto el de Play como el de Equipo Yo no lo tengo escondido Pon�� que gare 25 Y aparezco GCSECE De Equipos Bueno, espera... Te sale un montón de vídeos de perfil A ver... Eh... Creo que aquí está el perfil. No sé si esta página te lo actualiza. Se puede ver en el ArchiveMem. Que te dice hasta los logros más difíciles que tienes. En base a la puntuación que mola mucho. ArchiveMem. No sé si lo conocéis. La página de ArchiveMem. ArchiveMem. A ver. Seguro que os suena la página. También lo tiene para ArchiveMem. Ay, mierda. Si la tengo aquí guardada como página. Yo la paso, porque también tiene para Play. Sí, creo que la tengo por aquí. Aquí está. Mira, en esta página. Esta tiene tanto de Play como de Equipo. Y aquí tú puedes buscar el usuario. Te dice cuál es su juego más difícil. En base al Metascore de los usuarios. Quiere decir. El juego más difícil que tienes. Y... Sergio, ¿has visto el meme de Stalfield con la cabeza...? ¿Cómo? Stalfield con la cabeza de Spider-Man. No sé. No sé. No sé a qué te refieres. No sé. No tiene nada que ver. De todas maneras, comparar Stalfield con Spider-Man es como comparar un cocido con una pizza, ¿sabes? O intentar que las dos encajen. No tienen nada que ver. En esa página... Es la mejor página de logros y trofeos. Esa página te hace una valoración. Ahí tú puedes buscarle a los usuarios y todo. Te hace una valoración de cuáles son los logros más difíciles. Hay un puntuaje y en base a tu perfil, como... Digamos, la dificultad que tiene en lo que has hecho. Porque claro, no todos los juegos como que lo valora igual, ¿sabes? Y está muy chulo, tío. Está súper chulo. Pero veo que han cambiado hasta el registro, tío. Esta gente es la misma, tío. Como ha cambiado la página totalmente, tío. Sé que no me meto años. Esta gente trabaja que te cagas. Esta gente trabaja... O sea, tiene una página... Ya te digo, yo creo que es la página más completa de... Relacionado con este tema. XboxHM.com Pero no sé si es la misma que yo estoy diciendo. Creo que la han cambiado. Ah, no, vale. Perdón, me estoy equivocando de página. Esta es la que yo estoy diciendo. True Archivement. Perdón. Me he equivocado de página. Es esta. Esta es la mejor. Esta es la mejor página que tenéis. Tanto para play como para equipos, ¿eh? Esta página... Aparece tu score. Pero además te hace un puntuaje. Esta además es la que nosotros usábamos los que llevamos mucho tiempo en ello. De hecho, tengo todavía la foto del padrino ahí. Lo que pasa es que yo hace mucho que no juego. Y aquí no me lo tienen ni reseteado. Tengo que actualizar todos mis juegos y todo. Y aquí te hace un poco como, pues eso. Los puntos que tienes y los puntos que tienes a razón de los juegos y de lo cual considera que es el más difícil. ¿Cuál considera que es el... ¿Sabes? O sea, todo. Todo. Hostias, tío. Mi email, tío, antiguo. Ni un mail aquí, antiguo, no. Lo siguiente, tú, chaval. ¿Qué dices, tú? Mi email. Mi email adres. Por, tío. Ponme otro. Perdón. No quería haber entrado, porque... Me tiene puesto un mail, tío, del año de Jesucristo, ¿sabes? Cuando tenía mi... Mi empresa de videojuegos, tío. Miquelwin. Tengo que mirarlo, esto, tío. Ya lo miraré. Tranquilamente, porque ya te digo que... Madre mía, chaval. Está a enviar mail y todo aquí me da la opción, tío. Ahí está. Bueno, ya lo miraré. Perdón. ¿Viste el traje de Rage 2? Puedes ponerlo, puedes ponerlo. Puedes ponerlo sin problema. Esa página, echarle un vistazo, porque la tenéis también de play, ¿eh? Y esa página, ya os digo, mola, porque... No es lo mismo tener Spider-Man completo para... ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Claro. Tú nunca saldrás de aquí. Ya, eso me parece a mí. Tienes un Dark Zone. El Dark Zone, guardar... A nosotros no valora y tu guarda. Lo que valora es más a la dificultad del juego también. Y eso mola. Ahora, como mola, se rompe los... La play tengo muy poquito, porque como play no... Nunca me he preocupado por el tema de los logros. La play tengo muy poquito. Por suerte, yo ya... ¿A qué viene tanta trampa? Cuando play no la gente intenta lanzar a los propios de play, yo ya me estaba desenganchando de equipos. Es lo mejor que me pudo matar. Si, claro, acabamos de desbloquear el traje de un hombre. Vuestro jefe está tirando la casa por la ventana, ¿eh? Siempre lo hace. Te muestran antes de que eres capaz. Me voy a guardar la página. A titano. No parecía que me estaban esperando. Si no era segundo o tercero, poco a poco le faltaba por ahí, por ahí. Pero es que llega un momento en que eso es inviable. Porque ya tienes que estar decidiendo qué juego meter y cuál no meter. Porque hay juegos que están hechos a mala... Con mala raba, como se suele decir. Para que no los puedas completar, ¿no? Y al final, pues, tienes que tomar la decisión de ciertos juegos y al final... Estás haciéndolo estúpido. Porque al final es lo que quieren, ¿no? No sé si en esta te tienes que dar de alta o no. No sé si en esta te tienes que dar de alta o no. Pero hay que ir a la parte de la casa. No sé si en esta te tienes que ir a la parte de la puerta. No sé si en esta te tienes que ir a la parte de la puerta. Por darse esta de baja de las páginas estas Por la presión social que implicaba Completarlo todo lo que jugabas ¡Muere Grislin! ¡Hola, Ron! ¡Bienvenido! Sergio, voy a contarte qué pasa después Mira, Ron Y yo voy a contarte qué va a pasar también después De tu comentario Te van a banear ¡Ay! ¡Mierda! Creo que he acertado Este sitio es eterno ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si... Y si es una broma Pensároslo para la siguiente Porque yo creo que las cosas Broman las justas ¿Habrán cogido a mamá? Es que no miro ni quién es O sea... No miro ni quién es Más cazadores Baneo Le da igual quién es Como si lleva 10 años Viéndome Es que no... Ni lo miro O sea... Automáticamente No me arriesgo Baneo No lo... No lo miro O sea... Así que... Cuidado con esa broma Porque es que... De verdad lo digo Es que ni lo miro Automáticamente Creo que... Me ha parecido ver Que te llamabas Aarón Nada más Pero es que no sé ni quién eres Ni si llevas 10 años conmigo O 5 O 1 O 6 meses O 2 días Me da igual Baneo Y... Ante la duda La máster... Perdona La... El baneo Te... Seguro Ah, pues si hay que sacar Te sacarte una sonrisa Y se te saca Dino Tú sabes qué paso estamos Ah, Víctor Ese... R2D2 ¿Cómo estamos? Bienvenido Muy buenas Tengo el gatillo rápido No, lo siguiente De verdad Una grabadora Porque venga A lo mejor lo decís en broma Para hacer el vacile De... No, ya Que te voy a cantar lo que viene No, pum Baneado Y luego no te da tipo Para decir Oye, que era una broma No, no Con unas cosas No se bromea Todas las noches Sueño con mis últimos momentos Mi cuerpo yaciente Bajo el cielo de mis ancestros En un campo fertilizado Con sus fracasos Sus lágrimas Yo si saco la pipa Para usarla Saca la pipa Saca la pipa Saca la pipa Solo un igual Puede probar Mi último aliento Y podrá enviar Mi alma A las profundidades Del infierno Me ha recordado el meme ese Podría atravesar la puerta Pero haría mucho ruido Quizá haya otra manera De la manera De la manera De la manera No, no, no te preocupes que yo cada 10 años saco a la gente de Urgulán. Cada 10 años, toda la gente de Urgulán la saco. Para ver si habéis madurado. Soy una persona coherente. Cada 10 años abro las puertas de Urgulán. Así que nada, solo tienes que esperar a 10 años. Cuyo, ¿usted es el único que puede decir que a tal vez de Urgulán sin pasarle el daño? ¡Preguntas que a la gente se ve de verdad! ¡Está listo de Urgulán! ¡No! 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 De verdad que no lo miro, en serio. No lo miro porque... ¿Qué pasa con esto? Que lo miras que es cuando te lloras el spoiler. Yo en cuanto veo, te cuento el final, te voy a hacer... ¡Pum! ¡Bone! ¡Baneo! ¡No me arriesgo! Ya son muchos años streameando. Es que yo creo que la gente se piensa que somos nuevos. Porque ve que tenemos pocos espectadores. Ve que llevamos poco tiempo aquí en Twitch. Y se piensan que somos nuevos. Pero vamos, ya venimos sabiendo todas estas cosas como funcionan ya desde hace muchos años. Entonces, de igual no me pillan. Ya me sé cuáles son las palabras claves para que te hagan un spoiler. Yo sí he estado en el pozo solo unos minutos. Un baneo de silencio, ¿no? Momentario. ¿Por qué estás hablando de los campos de la situación de la URSS? Es verdad que cualquiera que entre dirá... Bueno, y este señor... Que debe de igual porque Crebel me ha traído aquí. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spiderman. A ver si está bien. Es como le llaman al... Cuando mueres en el... En el caso de la URSS me parece preciosa. Entonces... Lo estoy hablando de ello por el baneo. 52... Me será fácil romper esa ventana. Esto es... Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué divertido? ¡Ya está! Esto es... Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calla, Liz! ¡Atra! ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! ¡Bien! ¡Venga! ¡Dame una oportunidad! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Esa energía negativa me hará pedazos! ¡No lo pierdas de vista, araña! ¡Te llevará lo que es tuyo! ¡Qué duro! ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Su poder sobre ti se ha disipado! ¡Recupere el control! ¡No quiero tener esto! ¡Matarte! ¡Vaya! ¡Quizás sí que has cambiado! ¡No te muevas tú! ¡No te muevas tú! ¡Mátidame, cuajón! ¡Suscríbete! ¡Esta será la última vez que le hagas daño a alguien! ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Demasiado lento! ¡Ya no hay energía negativa! ¡He recuperado mis poderes! ¡Hagámoslo a mi manera! ¿Dónde estás? No es posible. ¿Esto eres tú? Tengo que mantener la cabeza fría. En realidad no estoy aquí. Nada de esto es real. ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma. Veo a un niño que tiene miedo de quedarse solo. De fallarle a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡No puedes hacerme daño! ¡Todo el mundo tiene un límite! Hasta Spiderman. Solo es cuestión de encontrarlo. Tengo todo el tiempo del mundo para descubrir el tuyo. ¡No puedes pasar! ¡Sal de mi cabeza, tío! ¡Muito balro! De tu cabeza. Aunque hay tantísimo que ver aquí. Tanto temor. Tanto dolor. Tanta duda. ¡No estoy escuchando! Eres fuerte. Pero nadie es más fuerte que sí mismo. ¡Básta, Lee! ¿Dónde está? Miles. ¿Pit? No lo entiendes. A ver, lo entendí. Intenté enseñarte. Compartirte en un juego. Sabes que serías un segundón. No has hecho más que decepcionar a la gente. Poner a gente en peligro. Spiderman no es así. Spiderman ayuda a la gente. Tú solo les haces daño. Eso no es cierto. Oye, no mates al mensajero. Ni siquiera soy yo. Al que has decepcionado. Si no, vale. ¡No! Así que te llamas Miles. ¿Y quién eres de verdad? Miles. ¡Baja aquí, Lee! Andemos un poco más. Enfréntate a mí, tío. ¿Quieres acabar con esto? Pues luchemos. ¿Qué leches, Miles? Sé que eres tú, Lee. Sí, claro que sí. Siempre estoy aquí para ti. Lo hago todo por ti. ¡No te escucho! Ya, no me sorprende que digas eso. Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir. Me pones en peligro a mí. Pones en peligro a Hailey. ¿Y todo por qué? ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... No nos dejas atrás. Eso es lo que recibimos. O acabamos como fin. ¡Ganki! ¡Ganki! Sé que dije que no era culpa tuya, pero... Supongo que me dabas pena. No quería que te sintieras responsable. Sobre todo después de... ¡No! Sobre todo después de que tu pa... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles. Tarde o temprano me dejarás entrar. Y hasta entonces, sigue luchando. Mijo... Mijo... Mijo, ¿dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá. No puedo seguir así, Miles. Nunca estás en casa. Siempre estás en peligro. Lo sé. Vas a conseguir que te maten. Pero no. ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles. Nunca debí dejar que lo intentaras. Solo ha conseguido que me sienta más sola. Y ponerme más en peligro. ¡No! ¡Quiero protegerte! Y lo haré. Eso ya lo he oído. Va en serio. No, de... El día que él murió... ¡Mamá! Tu padre me dijo... De esa misma manera... Que todo lo que hacía... ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor. Te quiero. Ya es suficiente, Lee. Miles. ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡Para de una vez! ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? ¡Cómo me alegro de verte! Han cambiado muchas cosas... ...desde que me fui. Te has convertido en todo un héroe. Pero no podría haberte salvado. Ni a Finn. Si Spiderman no puede proteger a todo el mundo... ¿Quién lo hará? Anda, venga. Eres más que simplemente Spiderman. Puedes intentar esconderte tras esa máscara... ...pero yo sé quién eres de verdad. Y por lo que luchas... ...he estado observándote. ¿En serio? Y me duele. ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde. Una mancha en nuestra familia. ¿No lo dices en serio? Sí. Como todos. Eres un fracasado, Miles. Y siempre lo serás. ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! La hora de darse por vencido. Ríndete, Miles. ¡No! ¡Ríndete! De eso nada. Ríndete. Ríndete. Se acabó, Lee. No pienso seguir con esto. ¿Quieres saber quién soy? Soy el chavala cuyo padre mataste en el ayuntamiento. Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente. Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti. ¡Miles! ¡No! No voy a escucharte más. Perder a mi padre. No es lo que me está frenando. Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. ¡No! 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 Hazlo. Por favor. Cuando salgas, busca a Spiderman. ¡No permitáis que escape! ¡No! ¡No! ¡Y que guapo, eh! Que parte más guapa en el Coliseo Buah Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festín En Chinatown Pero ni rastro de Miles Miles está bien Estamos buscándolo Encuéntrali Si, este era Miles, este era Peter Ya lo verás El que tiene los poderes eléctricos Es Es Miles, vale Y el que tiene los poderes de los brazos Mecánicos Lo siento, Harry me dio tu número Del Doctor Octopus Es que Por favor, vuelve al laboratorio Y ahora tenemos los poderes de 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 Estoy ocupado Nadie escucha Hola, reina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De 74% Hostias, como se nota habernos ido Un momento la historia, eh Madre mía, tú Ha dado esto un vuelco De repente De porcentaje Muy grande, eh En un momento, eh Como lo más tedioso ya lo teníamos Terminado Lo mejor de mí Se quedó aquí No estoy buscando pelea Craven Tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión Al este de la ciudad Él me salvó Quería que te buscase Y no Encontré otra forma de hacerlo Le debo mi vida Y mucho más A lo mejor si... No Has hecho bastante Debes de estar orgulloso Me recuerda a ti Le recuerda a mí Le recuerda a mí ¿Qué es lo que más o no? No se puede decirte a mí? Porque no se puede decirte a mí No se puede decirte a mí No se puede decirte a mí También se puede decirte a mí ¡Hasta la vez! ¿Por qué? No se puede decirte a mí No se puede... No se puede decirtee a mí Ayuda un poco y ahora de repente es un buen tío En cuanto Miles esté a salvo Lee volverá a la celda Ahora no MJ Debe de estar enferma No me han dicho los que lo vuelvan en oro ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesita al viejo Spiderman? ¿Y qué es lo que tiene tan bueno el nuevo Spiderman? Ni siquiera puede con unos cazadores Acabaron con la EMF Y con mi vida Voy a perder la casa de mi por su culpa allí Criven Matar a Criven Me pregunto si la arañita sobrevivirá ¿Dónde está? ¿Dónde está Spiderman? Encuéntralo de solo Centraos a luchar ¡Pantanar a mi pie! ¡Poco por el terreno elevado! ¡Defeatbert! ¡Dónde demonios están! ¡Ojo! ¡Más cerca de lo que tú eres! ¡Pantanar! 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 ¡No me he acabado contigo! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Felope! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, 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 no! ¡Enséñame de lo que eres capaz! ¡No te escondas! ¡Demasiado rápido para ti! ¡Demasiado rápido para ti! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es más fuerte de lo que eres capaz! ¡No, no, 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 no! ¡Glorioso! ¡Destruiste mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente! ¡Ese era su destino! ¡Igual que este! ¡Es el nuestro! ¡Trabajina bien! ¡Tus seguidores te tratan como una especie de dios! ¡Eres un viejo moribundo! ¡Patiendo quitarse de en medio! ¡Ah! ¿Entonces lo sabes? ¡Pues sabrás que no moriré enfermo en una cama! ¡Sólo un igual puede probar mi último aliento! ¡Ábreme en canal! ¡Y exíbeme como un trofeo por las calles! ¡Qué hermosura! ¡Espero que te lo estés pasando bien! ¡Esta noche no acabará bien para ti! ¡Estudio a todas mis presas! ¡Eres ágil! ¡Inteligente! ¡Vulnerable a las emociones! ¡Como yo! ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡No dejes que la moriré enfermos! ¡Como él se tratara! ¡A la cabeza! ¡No dejes que el poder se tratara a la cabeza! ¡No dejes que el poder se tratara a la cabeza! ¡Esto! ¡No decidi! ¡No dejes que el poder se tratara a la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Sácalo a relucir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Matar! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Matar! 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 ¡Qué atleta! ¡Más nos empezó! ¡Más nos empezó! ¡Suscríbete! Que genial. Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. Respirando. Vamos. Acaba conmigo. Hazme picadillo. Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo. ¡Cállate! ¡No puedes esconderte de mí! Sácalo a relucir. ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. Es una pelada, abuelo. Mierda, me he despintado un segundo y me ha matado. En el abrazo del oso. Me ha hecho el mata león. Sácalo a relucir. ¡Que me ocultas tu auténtica fuerza! Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. Respirando. Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. Respirando. ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo. ¡Cállate! ¡Atacad ya! Destrójalo. Te despedazaré miembro a miembro. ¡Hazlo! O te destriparé y te colgaré en mi pared. ¡Cállate! 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 Llevo muchos años esperando a un depredador que sea capaz de derrotarme. ¡Basta de echarlo! Y entonces te encontré. ¡No te arrepentirás de ello! ¡No, no lo haré! ¡No dejaré que Dios decida mi destino! ¡Vamos, a mí! ¿No podías conmigo, Tussalón? ¡No! Yo estaba sin vida, ya. ¡Joder! ¡Sácalo a relucir! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejes que un sonido te detenga! ¡Hazle frente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrón! ¡Dios! ¡Decida mi destino! ¡Hazle besarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo dejarlo! ¡Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea! ¿Sí? ¡Ni siquiera contestas mis llamadas, tío! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero no! ¡La gente de mi vida no para de morirse! ¡Me culpé por ello! ¡Necesitaban a un héroe! Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en tu lugar. Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes. No es culpa tuya ni mía. ¡Dóñate! ¡Debemos ser más fuertes que eso! ¡Esta vez, debes salvarte a ti mismo! ¡Sí que puedes! ¡Me niego a perderte, Pete! ¡Esta vez, Pete! ¡Esta vez, Pete! ¡No! ¡Esta vez, Rubén! ¡Esta vez, Rubén! ¡Pit! ¡Venga, tío! ¡Concéntrate en mí! ¡Venga! ¡Puedes con esto! ¿Me oyes? ¡Puedes con esto! ¡Venga! ¡Vamos! Sí que molaría que tuvieran las dos opciones para co... Pero al final es un juego... Bloodbuster, Mainstream y... Es de estilos... Me molaría los dos... En estos últimos días yo no he sido capaz... Miles, lo siento mucho... Te agradezco... Lo que has hecho por mí... Para enfrentar los Spiderman... No es el que me ha salvado... Miles lo ha hecho... Y ahora qué... He de ver al Dr. Connors... Que todos me fueran a la mierda... Esa sería la otra buena opción... ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura... Una que no tenga alienígenas... Si necesitas lo que sea, llámame... Bueno... Mola demasiado el combate... Eh... Final... Con... Con... Con el cazador y con... Que alegría que hayas vuelto... Con los dos Spiderman, tío... Con los dos Spiderman... 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 Allí hay un tanque que lo contendrá. Antes tengo que preparar unas cosas, pero te avisaré cuando esté de camino. Una cosa más antes de vernos. Ahora que te has librado del simbionte, ¿cómo te sientes? Bien. Aleviado de que haya acabado. Avergonzado por lo que hice. No es culpa tuya. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Tú avísame enseguida si notas cambios en tu humor, en tu comportamiento... Pero ya no lo tengo. Estoy curado, ¿no? Seguramente sí. Pero haz lo posible por mantener contenida a esa cosa. Recibido. La otra opción hubiese molado que hubiese sido, como yo digo, el hecho de que se vaya toda la mierda al carajo. Que gane. Gane el otro. ¡Hostias! Este sí que es el de Iron Spider, tío. ¡Este sí! ¡Qué cabrón! Este lo dejan para el final, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! El fucking mejor... El fucking mejor traje, tío, de todos. Me filipa un montón, tío, este traje. Mola demasiado ese traje, tío. Mola demasiado ese traje. No me ha dado la misión todavía. Llevo mucho tiempo ignorando esta ciudad. ¿Por qué llevan mucho tiempo ignorando esta ciudad? Y la hemos hecho al 100% ya. No me da opción de hacer mis sentencias secundarias ya. ¿Qué quiere es que haga, chico? Todavía no se lo he dicho a MJ. ¿Hola? MJ, me he librado del traje. Y siento mucho lo... Continúa. Por tratarte fatal a ti y a todos aquellos que me importan. Voy a Oscorp a guardar el traje hasta que el doctor Connors y yo averigüemos lo que podemos hacer. ¿Harry lo sabe? No. Pero Norman ha estado trabajando en una cura alternativa que parece prometedora. Aún podemos... Salvaremos a Harry. Bueno, es un alivio escuchar que vuelves a ser tú mismo. Ve a arreglar las cosas. Nos vemos en casa. A ver, está claro que Venom está rico. Cuando esto se solucione tendré que seguir disculpándome. Cada cosa... Se ha apoderado de... Se ha apoderado de... De Spiderman porque ha visto que el cuerpo de Spiderman es un cuerpo sano. Bueno, pero... El simbionte está alojado... En el principio le elija a Harry. Pero... Yo presupongo... Que al final el simbionte se quedará en el cuerpo de Harry al no tener otro huésped que le interese, ¿no? No tengo ahora mismo puntos para nada. No tengo más, ¿eh, chicos? Vale, voy de camino a la torre Oscar. Bien, allí nos vemos. Sí, venga ya, tío. ¿Qué? Que me has llamado 20 veces ya, tío. Eres muy pesado, ¿eh? No me llames 20 veces para lo mismo. ¿Sicones? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Con los ojos azules, tío, y todo. Como en el traje original. ¡Qué guapo! No me digáis lo que toca en Spider-Man 3 porque entonces ya sé que no va a pasar en Spider-Man 2. Que todavía no he visto el final. No me lo contesto todavía, por favor. Por fin, te lo has quitado. Mi héroe. Harry. Tenemos que destruirlo. Es demasiado peligroso. No quiero que te pierdas. Como yo. Pete. Por favor. Ah, que estás especulando. Lo que yo creo es que va a ser ahora. Es que si no, no puede terminar tan rápido. Yo creo que va a ser ahora. ¿Es él? ¿Es él y a él? No, yo creo que el huésped original es él, ¿no? Si no, lo hubiese elegido a Harry al principio. ¿Dónde sigue el pena? ¿Dónde sigue el pena? Harry. No le hagas daño. A ver, esto es lo que yo imaginaba. ¡Basta! No letal. Solo... quitárselo y ya. Ya, que digamos que tenía la mierda. ¡Hostia, que yo manejo a Venom, tío! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué mal! Voy a decir una cosa. Esto no me lo debería venir, eh. De manejar a Harry como Venom, tío, no lo debería venir, eh. Muy bueno. Muy buen. Muy buen detalle, tío. Muy buen detalle. ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡Machaca! ¡A la mierda al daño no letal! ¡Disparad con todo! ¡No durará mucho! ¡Ve esto, chuta! ¡No te he dado más! ¡MHz! 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 ¡Se verás! ¡MHz! ¡Mi! ¡Te he dado mas! ¡Uf! ¡Esto lo acabará de una puta! ¡MHz! 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 ¡Mira todo lo que estamos haciendo! ¡Estoy explorando todas las posibilidades! ¡Los fallos que hemos cometido son normales! ¡Es normal, Javi! ¡O lo importante es que solo podemos tener éxito una vez! ¡No nos sabemos que tiene un gol! ¡Solo mal! ¡Demasiada guapo una cara! ¡Mira todo el edificio! ¡Que el resto de plantas evacúen! ¡Por las buenas! ¡No tienes ningún otro sitio! ¡Para! ¡Puedes salvarte! ¡Puedes! 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 ¡Fuego! ¡Impacto confirmado! ¿Cómo sabemos que tiene el control? ¡Criada! ¡Se va! ¡Qué sabemos de ese traje! ¡Qué sabemos de ese traje! ¡Qué sabemos de ese traje! ¡Aquí! ¡Darle caña! ¡No! 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 ¡Es que el traje era peligroso cuando encontras! ¡Ni siquiera debí haberte acercado! ¡Lo siento! ¡Todo esto es culpa mía, ¿vale? ¡No tuya! ¡No! ¡Tú tuya! ¡Seguimos disparando! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Seguid disparando! ¿Qué? ¿Se digan bien? ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuego! ¿Por qué nos puedes matar? ¡Fuego! ¿Dónde vas ahí? ¡Dale el plano que pueda! ¿Qué es eso que está pasando? ¡¿Qué es nuestro...? ¡Malditas! ¡¿Qué harí?! ¡El objetivo de aquí intenta llegar a esta tierra! ¿Quién estás a saltar aquí? Me encanta este... ...que está en la cuchilla que hace, tipo, de los flotos... ¡¿Cómo pasará?! ¡¿Puedes ir a esa gana?! ¡No! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡Vale! ¡No le dais respiro! ¡Aquí no dices nada! ¡Háblame! ¡Háblame, Harry! ¡Vuelve a regalos! ¡Puedo salvarte! ¡De qué hable salvarte! ¡No! 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 ¡Por esto bastará! ¡Fakari, no! ¡Lo tengo justo a tiro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahí estás! ¡Fakari, te lo explico! ¡Basta! ¡De ahí fuera! ¡Van a atacarte! ¡No puedo perderse aquí también! ¡Super Goku, máquina! Muchas gracias por la RAID Espero que este te guste ¡Suscríbete al juego! ¡Máquina lo que es! ¡Farán fuerte, amigo! ¡Qué pato! ¡Todo bien, ok! ¡Todo bien, ok! ¡Qué fotaca, tío! ¡Qué fotaca, tú! ¡Qué fotaca! ¡Qué fotaca, tú! La voy a compartir, pero la voy a borrar Pero bueno Que ya sé Que yo creo que ya se había visto Que salía bueno, pero bueno De hecho La historia va en torno a Venom Con lo cual, más menos Más menos No debería de ser spoiler Pero bueno, por si acaso ¡Hola, Albu! ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal, guapa? Vale, voy a borrarlo de Twitter Por si acaso Vamos a borrarla de Twitter Por si alguien se siente sensible Pero vamos Ya te digo Que se sabía Que no era nuevo Ya lo habían mostrado, ¿no? Eso es todo lo que puedes hacer No hay algo más Yo creo que lo mostraron Tío, ¿no? Es que no lo sé Como yo el trailer entero no lo vi Yo el trailer Lo he tenido Que no lo llegué Ahora Para mí Muchas gracias Super Goku Por este Prime Qué grande Estamos a ver más de encapa caída Con el Prime Y ya Nos hemos mantenido La vida Me alegra mucho Que el chamo que pone A por él 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 Como de huir A por él A por él A por él A por él Dur meer Es que mola la pesada Sí, a ver No, 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 no Qué bien Y el lobo este, tío, que sigue Buscando la muerte digna, tío, que Todo llega Nos separamos por tu culpa Llevo tiempo soñando con la muerte perfecta Tiene más que obligado a mi telaraña Tiene más que obligado a mi telaraña La araña no pudo satisfacerme Pero tú ¿Eres rápido? ¡Cázame! Solo con tu fuerza no bastará Necesito más Quiero furia, ira Un infierno de violencia que me cubra de noche eterna Ojalá hubiera más Campeón ¡Te tengo! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Juegas conmigo! ¡Ja, ja, ja! Cabrón, me he tomado la granada ¡Ataque con toda tu rabia! ¡Orioja beberá de tu corazón! ¡Más fuerte! ¡No me decepciones! Ahí está ¡Sí! Sí, sí Tú serás mi cacería final Y yo Seré tu primera ¡Ah! ¡Ah! ¡Mostrémosle al mundo cómo debería ser la muerte! ¿Buscas la muerte? ¡Pues ríndete! ¡Y quiero que sea digna de mí! ¿Sabes lo que se siente cuando tu cuerpo te traiciona? ¡La debilidad no me reclamará! ¡Si voy a morir pronto, moriré rugiendo! ¡Sólo eres un hombrecín! ¿Quién es esa mentalidad vikinga de morir en...? ... ¡Nada! ¡Un placer! ¡Mucha gracias a los dos por pasaros! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú no eres Ay, la hostia, tío Que guapo, ¿no? Hay peña que ahora se ha convertido en En mini-Venon Nunca están Estas son las secundarias nuevas que faltaban ¿Qué haría transformar a esta gente y simbiontes? Esto es horrible En mini-Venon ¿Cómo te vengo sin hacerles daño? Estas cosas son despiadadas Necesitaré ayuda de Miles Contestador de Miles Dime algo bueno Miles, hay un problema con Harry Vuelve a tener el traje y le ha cambiado Se está transformando a la gente en simbiontes Me los voy apañando Pero es como el juego de aplastar stoppots Es que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente Llámame Creo que he liberado a uno de ellos Debo encontrar a Harry Y detenerlo antes de que peore la coja Mantén la calma No te muevas No te pasará nada Está la nueva misión ¿Seguro que está bien? Miles, necesito ayuda con estos bichos Esto, lo único que no uso discos, la verdad, desde hace, yo no sé, como un año o así ¿Qué? No sé Desde Warzone, desde Warzone Llevo sin usar el discos, la verdad Ya te digo que lo uso muy poco ¿Crees que fue Harry? Puede Seguramente Tenemos que detenerlo Vale, tengo una idea Cuando estabas bajo su influencia, ciertos sonidos te debilitaban Esa campana Pero no podemos llevárnosla por ahí No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil Puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usarlos contra Harry y su ejército Es muy chente Me alegra que estudiaras tecnología musical Podrías compartir tu opinión con la junta de selección de la universidad Ah, por eso lo de la muerte ¿Qué pasa, Ganky? Por fin Tu madre y yo Estábamos buscándote Y yo te buscaba a ti Te mandé un mensaje, estoy bien Pues no lo he recibido porque estaba en el metro Buscándote Menos mal que estás bien Voy a llevar a tu madre a casa ¿Nos vemos allí? Tengo que ocuparme de algo antes Pero iré en cuanto pueda Ah, para quedar algún día Sí, hombre, sí Eso sí Sí, genial Te agrego y así por lo menos lo que dices tú para localizarnos y eso Está guay Vale Sí, porque Es verdad que siendo de Madrid Viene bien tener a alguien Perca con quien Oye, poder conocernos Mejor que vaya al astillero y empiece a grabar sonido A ver, las pelis de los cuatro fantásticos en su día Que fueron en cierto modo El comienzo de la era de nuevo de superhéroes, eh O sea, no gustaron tanto como las nuevas Pero... Usaré el sonido de la campana de Kraven Pero fue el comienzo, eh Ahí empezó un poco otra vez de nuevo todo No digo el comienzo, evidentemente, de todo Porque el comienzo de todo fue hace muchos años En blanco y negro Pero me refiero en la recuperación de los superhéroes Porque los superhéroes murieron durante una década O sea, incluso diría que dos La misma forma que la campana de Kraven Aunque una décima parte de su tamaño Tal vez pueda llevar el barco hasta el hangar Tuvieron un bajón bastante grande Diría que no tanto Quizá... 15 años a lo mejor Estuvieron un poco más desaparecidos Y siempre había alguna película Así un poco más... Más... Bueno... Mi X-Men preferido Mi X-Men se fue un poco a la mierda La verdad Mi X-Men preferido sería Lobendo Pero Lobendo es que... Estuvo muy poco dentro de los X-Men, ¿no? Como tal, fue un X-Men, pero... Es que es muy fácil decir Wolverine, ¿no? O sea, no sé Lo veo como demasiado sencillo, ¿no? Ahí está el motor, pero sin energía Vamos allá A todo el mundo le muestra Wolverine, ¿no? Sí Lo veo demasiado fácil ¡Hala! ¡Simbiontes! ¿Cómo han llegado tan rápido? ¿Cuál sería tu mejor... X-Men de 4 de Wario? Siento el puñetazo Pero bueno, yo sí que tengo que dar un poco Es sin duda... ¡Vamos! No sé si lo tengo Espérate Igual hasta os puedo enseñar un vídeo Del estreno en Los Ángeles Cuando estuve De Batman, tío Espérate Creo que tengo un vídeo Viaje a los Estados Unidos Estuve en el estreno de Los Ángeles No parezco yo Evidentemente me he comido a ese chico Pero bueno Y Dios Es que no sé si lo tengo Damos un segundo Porque igual os puedo mostrar El coche En Los Ángeles De Batman En la avenida Del... Del... Del teatro En la avenida del teatro Ahí Lo enchufaron Y lo pusieron ahí en toda la avenida del teatro Echando fuego Guau, guapísimo Sé que lo tengo grabado de todas maneras Caso malo Lo tengo grabado aquí atrás Porque hice una cinta con DVD Porque hice una cinta con DVD Pero no tengo reproductor de DVD No tengo reproductor de DVD No tengo reproductor de DVD Estoy mirando en la carpeta Y mirando en la carpeta Darme un segundito No sé si lo tengo Habría que verlo Mierda tía Menos mal que me hice una copia De seguridad De todos los archivos Y hice un montaje Con música y todo O sea Música de autor Pero lo tengo Y mola bastante Lo que pasa es que Tendría que sacarlo de ahí A ver cómo lo saco de ahí yo 2009 No Bueno Buah tío No sé No sé Tendría que mirarlo bien Pensaba que lo tenía La verdad Qué lástima Pensaba que tenía el vídeo Por aquí Cuando lo ha subido En el drive Pero no lo veo Igual lo tengo Pero no sé en dónde Porque tengo un montón De carpetas Y un montón de fotos Y un montón de vídeos Tengo aquí uno Que se llama Viaja a los Estados Unidos Que esto fue En 2005 En 2005 Pero no veo los vídeos Tío Y los vídeos Tienen que estar en algún lado Los vídeos 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 Suena que yo Una carpeta Vídeos Es que si está Lo enseño Y vais a flipar Un montón Tengo una vídeo Vídeos 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 Tendría que sacarlo Yo creo que Del DVD De alguna manera Meter algún lector Y Meter algún lector Vídeos Cierto dolor De pedida De pedida De pedida Viaja a los Estados Unidos ¿Veis? 48 minutos Estamos en el reingasado Pero es Los Ángeles Esto puede Puede que a lo mejor Lo pueda enseñar A ver Si lo encuentro Esto es en Los Ángeles Mira en un teatro Sí, sí quiero encontrar Vídeos O sea que a lo mejor Esto lo puedo enseñar Pero Por bien Sí Que no Leo La parte en la que no salga Mi mujer Que a ella no le gusta Salir En las redes sociales De hecho No tiene ni redes sociales De hecho No tiene ni redes sociales A ver A ver si lo encuentro A ver si no tengo A ver si no tengo copyright Bueno, si no Pues sin audio Esto es en Los Ángeles Uh, mira Lo acabo de encontrar Mira el coche Tú, loco Mira Mira, mira, mira Mira, mira 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 Espérate que vais a flipar Espérate que vais a flipar Esto es primicia Esto no lo enseña A todo el mundo Esto es primicia Cuidado, eh Que se viene en curva Señores Esto es una edición Que hice yo Con las herramientas Que había en antaño O sea Yo en aquella época Apuntaba Maneras Y mamarrachet Y espantajería, eh A ver Donde estaría Vamos a posponer El anuncio Vale Va a sentar Anuncio Y yo lo voy a poner No voy a enseñar Mucho, vale Sorpresa en directo Solo para los que vienen Los que no lo ven Corten bolsillas Captura de pantalla A ver Captura Ahí está Si veis un chico delgado Que se parece a mí Pero como si me lo hubiese comido Ese soy yo Bueno La calidad es la que es Vale O sea Es lo que había en aquella época No había cámaras Como ahora Estamos hablando de 2005 Demasiado que tengo Algo, ¿sabes? Sorpresita de la buena Mira El estreno de Batman Primera Batman Beijing En primicia Estáis viendo El fucking Estreno De Batman Beijing Chicos Esto no lo va a enseñar Nadie Porque Porque Muy poca gente Tiene La primicia O sea Estáis en el teatro Año 2005 No se había estrenado En cine Es el teatro De Los Ángeles Y ahí estaban Todas las estrellas Presentando la película De Batman Beijing Si Estáis viendo bien 3, 2, 1 Go No sé si puedo poner el audio Es que igual me salta copy Bueno Si salta copy Pues Que salte Es que no sé qué canción olf Y De этому Entre Es que no sé Que salta Además Pues Y Si ¿ Preib Y Y Yo Relaciones Es Dis H Gracias. 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 grabe nada más de aquí del este creo que no que no grabe más no lo grabé más pensé que había grabado más pero esta es la habitación que teníamos nosotros y desde la habitación se veía el fofin cartel de poli función justo enfrente quiero enseñar mucho más pensaba que había grabado más me cago en todo a no estos son los universales estos son los universales pensé que había grabado más tío igual a lo mejor en foto o algo sabes qué lástima de hijos más que testimonio más cortito qué pena lo siento chicos testimonio cortito no hay más no hay más chicos ya tendría que pedir permiso para enseñar más cosas qué lástima bueno es lo que hay bueno os puedo enseñar una foto de cómo era yo en 2005 a ver si encuentro una foto y aquí sí que se ve el el cartel la habitación pero vamos que da pena verme ahora porque claro este chico me lo he comido sabes a ver si se encuentro un un poco en universales tío que te hacían un espectáculo de water por la película y ahí sin embargo grabé todo el puto espectáculo tío si un melón mira voy a enseñar la película de de independencia y perdón recordar la peli de pos apocalíptica que de tom cruise que está con la niña que sobrevive pues antes de que se estrenara yo estuve en el escenario vale en los universales estos donde supuestamente había como un y nos dijeron la película de que iba a ser que iba a ser pos apocalíptica y nos dejaron filmar un poco pues eso de lo de que iba a ser la peli cómo se llama la guerra de los mundos perdón la guerra de los mundos mira os lo voy a enseñar vale esto es de la guerra de los mundos mira nos dejaron grabarlo bueno esta es la la de bueno sonará psicosis psicosis esto es psicosis donde grabaron psicosis y ahora viene la zona de la guerra de los mundos que no habían estrenado la película y nos dejaron ver la zona de la guerra de los mundos la madre de la ventana estos estudios son como donde pues eso donde graban las películas y eso no más arriba estaba parte de esta zona al lado estaba otra mira esta es la guerra de los mundos la parte del aviones en la que esta estrellada el avión y aquí va a ton cruz con la niña agarrado de la mano y demás pues esta es la escena esa pues esta película no se había estrenado y nos dejaron firmar esta parte Nos dijeron, es una película Pues apocalíptica, tal Tom Cruise, tal, 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 tal Había un traductor, evidentemente, si no había un entero Y... Saldrán cines Dentro de un año Y nos dejaron Este era yo, el joven y mi mujer Hasta aquí puedo ver Que si no, me van a regañar Por enseñar cosas Y hasta ahí puedo leer, chicos Que también podía haber sacado una cara Un poquito mejor en esa foto, ¿no? Bueno Ese eras tú Sí, ese era yo, era yo Aunque no lo parezca Bueno, un documento Que pensaba que era un poco mejor, la verdad O sea Pensé que lo había grabado mejor También es verdad, claro, que hace tantos años Que yo en mi imagen Yo la tengo aquí en el cerebro Pero a lo mejor grabé otra cosa Pero ese coche Cuando se va El coche que arranca Que se ve que arranca, ¿vale? Y luego se vuelve Y arranca Y sale fuego ahí del tubo escape Ahí hace... Acelera ahí patinando Pero igual a lo mejor no me pilló, ¿sabes? Con la cámara en la mano Una lástima Bueno, seguimos Que se va a apagar la Play Y nos apagábamos Vale, perdón Ya está, ya hemos terminado Acabaré esta mezcla antes de que lleguen más La campana no suena más Cosa pareció este regreso al pasado Tengo que añadir capas medias Hay más documentos así Tengo que pedir permiso a mi mujer De hecho, mi mujer Ahí no está operada de los ojos Ahora está operada de los ojos Y ya no lleva capas Hemos operado a 20 años Y le va a... Bueno, 20, ¿no? Que no hemos llegado a los 20 todavía Pero la verdad que te cagas O sea, por si alguien quiere operarse Que lo sepa que... Que va muy bien la operación de los ojos Un poquito más He viajado más de lo que parece Porque me habéis aquí todo el día sentado Pero... He viajado mucho Cuando había dinero Pues se podían hacer bien Nos dimos un cacho de viaje Que flipas, la verdad Lo mismo que yo Tenemos la... Sí, grabada Falta poco Necesito algo potente De baja frecuencia Con ritmo Algo como... Las palas de un helicóptero Tengo que subir ahí Tengo que acercarme al rotor Ya tengo 45 Sí, ya está ¡Oh, no! ¡Vienen más! ¿Pero de dónde salen? ¡Ah, mi madre tiene un arco como arma! No lo sapan Nada también ¿Está paréntese? ¿NasÚnt gaps? ¡Ah! 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 No it's all ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que ir allí! ¡Lo haremos! ¡En cuanto despejemos la zona! ¡Y si se convierten en uno de esos bichos! ¡No pienses en eso! ¡Vamos a plantarle el caray al Zerai! ¡Ha funcionado! ¡Spiderman! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Están atascadas! ¡Hay que apartar estos zarcillos! ¡No esté prisa! ¡Todos estos zarcillos están listos, bien conectados! Tiene que haber un nervio central. ¡Premio! Toquemos la fibra. ¡Se retira! Pero no basta. Siguen intentando entrar en los trenes. Tiene que haber otro grupo de nervios por aquí. ¡Ostras! Demasiado grandes para un solo impacto sónico. ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto tiempo más? ¡Un minuto! ¡Ey, Thor, mágina! Dale. Relento a tu sentido arécnico. Podría liarse una buena. A esas cosas no les mola que estemos. Pete, están cerca del corazón. ¡Bien hecho! ¡Eso, mantén el impulso! ¡No! ¡Se están acercando a las armas! ¡No hagas nada! ¡No me gusta nada! ¡Están demasiado cerca! ¡No! ¡Se cumplan las asandas! ¡No! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No puede ser verdad! ¡Qué bueno dice! ¡No, no puede ser verdad! ¡A esas cosas no les mola que estemos! ¡Pres flipada! ¡Genial! ¡Pif, están cerca del corazón! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Se están acercando a las armas! ¡Están disparando cosas! ¡Lo sé! ¡Siguen moviéndose! ¡En equipo! ¡No me gusta nada! ¡Están demasiado cerca! ¡Ya casi! ¡Solo hay que sincronizar uno más! ¡Panis! ¡Puedes perder! ¡Táculos por las ventanas! ¡Ya! ¡Llevan a la gente! ¡Aguantad! ¡Volverlos! ¡Sosotros podréis! ¡Sí que sí! ¡Para un poco más! ¡Unos pocos segundos más! ¡Sí que sí! ¡Es el más bueno para hacer un combo tío! ¡Conseguido! ¡Vamos con Ganky! ¡Sí que van a venir tanto! ¡Me lo tomo un poquito más en serio! ¡Es un buen combo! Spiderman ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Seguí tu consejo Me he librado de unas cuantas cosas Venga Vale, vale ¿Qué? Mal todo Creía que iba a palmarla Me ha pasado la vida por delante de los ojos Estás bien Aquella vez que fuimos al minigolf por mi cumpleaños Y metí la bola con un solo golpe Fue porque hice trampa Sí, la cogí y la solté en el agujero cuando no mirabas Tenías ocho años La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer Pero te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre Estoy saliendo con alguien, se llama Andy Es genial No me mates, se me ha ocurrido una secuela de Speed Noon Espera, espera, Andy, ¿la de química? Es súper maja Gracias por salvarnos Siento haber estado tan liado Me esforzaré, sacaré tiempo para vernos Ten cuidado Ganki, volvamos a casa Te prepararé algo rico para cenar Siguiente paso Encontrar a Harry Yo iré al sur Yo al norte Bueno, ven Mientras busco a Harry Debería comprobar un par de cosas Vamos sincronizando Ahí Yo al sur, al norte Vamos Vamos Vale, creo que ya se ha desbloqueado todo Estoy viendo puntos rojos ahí como en la ciudad Sí, efectivamente ¿Veis? Ya se han desbloqueado las Las zonas nuevas De los nidos Entonces Son las nueve Yo creo que para el final Y hacer los nidos mañana Perfecto Sin prisa Porque si no ¿Qué va a pasar? Que hoy vamos a ir con prisa A terminarnos el juego Y sinceramente creo que no hay necesidad de De terminarlo de prisa, ¿sabes? Yo creo que no hace falta Terminarlo de prisa y corriendo Por cierto Peter ya lo tengo al máximo Está al máximo nivel Solo faltaría Claro Supongo que Para conseguir las fichas Que faltan de héroe Tendremos que Que hacer los nidos Para que todo esto Mañana Mañana lo hacemos Y Así tenemos Dos horitas yo creo De final Yo diría que dos horitas Más o menos Depende de lo que Tarde en el boss, ¿no? Final y demás, ¿no? Porque al final está claro que Va a ser Peter Es un poco predecible Por lo de Venom se veía venir Pero A ver Yo doy por hecho De que sin duda El final, final, final Es Peter Y Mael Contra Venom No, al final Está claro, ¿no? No sé ¿Qué opináis vosotros? Bueno, que nos lo cuente mañana Chicos Lo dejamos Espero que os haya gustado el directo Hemos empezado un poquito más tarde Si no nos llegamos a entretener Y empezar a la hora correcta Hoy lo tuvísimos terminado Pero bueno Tampoco hay prisa Queda un 20% Y la recta final Mañana Como he dicho Lo hacemos Y así Bueno, pues disfrutamos mañana Otro día más De Peter Para llegar al 100% Evidentemente Del juego Que es algo que a mí Personalmente me hace No sé Como hicimos con los anteriores Nada más Nos vemos a la noche Con Light of Pi Os espero A la 23.30 No lo perdáis Estrenamos Mando nuevo A ver qué tal con el mando nuevo A ver si noto la reacción Que notaba que la reacción De los mandos Ya no era la que me hubiese gustado Hasta luego Gracias a todos Los que le habéis dado ahí Un volumen Los que habéis apoyado Con vuestro Prime O con una suscripción Un seguimiento Una raid Cualquier cosa ¿Vale? A la 23.30 Nos vemos chicos A ver si funciona Porque allí por cierto No me funcionaban las Con cierre Vale Hoy por lo menos funciona Que ayer no funcionó No sé por qué Pero no funcionó No sé por qué